La formación de los cuerpos policiales en la gestión de la criminalidad, a cargo de la Máster Karen Jiménez Morales. Ella es diplomada en investigación criminal, bachiller, licenciada y magíster en criminología. Cuenta con amplia formación en temas de crimen organizado, seguridad y policía a nivel nacional e internacional. Entre ellos es ex becaria por el Estado de Israel, con formación en el Instituto Internacional para el Liderazgo Istadrut en Israel. También es egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry en Washington, D.C., de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Laboró del 2005 al 2014 en el Ministerio de Seguridad Pública, como oficial de policía y posteriormente como analista policial en la Dirección de Inteligencia Policial. Desde el año 2014, labora en el sector académico en la UNED como encargada de la Cátedra de Gestión de Ciencias Policiales y desde el año 2017 como coordinadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED. Además, labora como docente de la maestría en criminología también desde el año 2017. Recibimos entonces a Karen Jiménez. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá presentes. Un saludo a don Mario Zamora por su presencia, a don Rodrigo, nuestro rector de nuestra universidad, a doña Sandra, encargada de la Cátedra de Ciencias Penales, a doña Mildred, quien es nuestra vicerrectora de docencia, a doña Floreni, quien es nuestra directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y por supuesto a don Marlon Cubillo, director general de Fuerza Pública, así como el personal de asesoría legal, que para mí reconozco algunas caras de los tiempos en los que estuve en ese tiempo por allá. Para mí siempre es un gusto, pues siempre me siento parte todavía de la policía, todavía siento ese corazón azul. Entonces, aunque esté en la UNED, todavía a veces me identifico como policía sin querer. Y bueno, muchísimas gracias también a las demás personas que nos acompañan, personas del equipo docente y demás personas que nos están observando también por medios virtuales. Pues bueno, para mí es un honor estar acá en esta sesión inaugural del proyecto de formación de Derecho Penal a personal del Ministerio de Seguridad Pública, a quien además felicito a doña Sandra Madriz, encargada de la Cátedra de Derecho Penal, por esta iniciativa tan loable, que sin duda alguna tendrá un gran impacto en el servicio policial. Asimismo, aprovecho a don Mario Zamora por su visión de promover el tema de la profesionalización policial, mediante la apertura también de estrechar la relación con nuestra universidad estatal a distancia. Como bien sabemos, el año pasado en la Política Nacional de Seguridad se determinó que la carrera de ciencias policiales va a ser la columna vertebral de la profesionalización policial. Y esto, pues esperamos que en las próximas semanas darles buenas noticias con la firma de la Carta de Entendimiento, asimismo con la prórroga del convenio marco que hay entre ambas instituciones. Una Carta de Entendimiento que lo que procura es promover la profesionalización policial y que, por supuesto, esto tendrá un impacto directo en la gestión del policiamiento a nivel nacional, no sólo de fuerza pública, ya que como bien sabemos, la Academia Nacional de Policía es el ente rector de formar a las demás instituciones policiales y, pues, por supuesto, esto va a impactar también a todas las demás instituciones policiales, no únicamente a fuerza pública. Asimismo, bueno, ya entrando en detalle con la clase inaugural, conversamos sobre la temática de cómo iniciar esto y yo creo que el objetivo principal del Ministerio de Seguridad Pública es el tema de la gestión de la prevención de la criminalidad y la violencia. Y justamente procuré enfocarnos en esta sesión inaugural con esta temática con la finalidad de poder comprender un poco con más detalle, primero, las limitaciones a nivel conceptual, de los conceptos más asociados al tema de la prevención, pero además sobre cómo aterrizar toda esa teoría en la práctica. Y bueno, como bien sabemos, los estados de la región, incluso a nivel planetario, como incluso ahora nos decía don Mario Zamora, tenemos serios problemas enfrentando grandes retos, en este caso, en el tema de crimen organizado, el tema del narcotráfico es un flagelo que están viviendo todas las sociedades a nivel planetario y que además, por supuesto, en conjunto con otras problemáticas, se nos unen diversos rectos a nivel social, económico, cultural, ambiental, entre otros, que por supuesto impactan en la dinámica de la convivencia ciudadana. Según la ONU, el sistema planetario se encuentra en este momento en la era antropológica del antropoceno, lo cual implica que el sistema planetario depende de las decisiones de los seres humanos y es algo que es sumamente preocupante, ya que sabemos que en las últimas décadas, siglos, hemos tenido cambios trascendentales, donde incluso ahorita estamos viviendo un cambio dramático en nuestro clima, justamente por las decisiones que hemos tomado en los últimos años. Y bueno, lamentablemente tenemos un contexto actual poco esperanzador, considerando que además existe a nivel político algunas cualidades a nivel regional, incluso planetario también, estas tres cualidades conocidas como las tres P's, el tema del populismo, la polarización, la posverdad, cuando en este momento urgen consensos en el accionar político para poder impactar de forma directa en estos grandes retos. Como sabemos, a nivel latinoamericano, en los últimos años el fenómeno criminal ha tenido variantes en su dinámica, coincidimos en que los factores estructurales han sido determinantes en la violencia social, aspectos como la exclusión educativa, la pobreza, la falta de acceso a oportunidades, la limitada inversión social en poblaciones vulnerables, recortes drásticos en presupuestos en arte, cultura, seguridad, educación, vivienda, entre otros. Pero además a esto, unándole a estos factores estructurales, el impacto de una cultura globalizada que ha cambiado total y completamente las relaciones interpersonales, donde ahora cualidades, por ejemplo, el tema de la superficialidad, mucho promovida por las redes sociales, el consumismo y la obtención de logros mediante el mínimo esfuerzo, lo cual ha impactado mucho y ha influenciado a las personas de las nuevas generaciones. Y esta realidad no es sólo de Costa Rica, es una realidad latinoamericana, insisto, planetaria. Hace poco tiempo tuve un encuentro con personas de diversas países de toda la región latinoamericana y cuando hablamos de los problemas de cada uno de nuestros países es como una copia exacta de lo que pasa en Costa Rica, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasa en México, Guatemala, Honduras, Salvador. Son factores que coinciden y que no solamente impacta en Costa Rica. Y bueno, en este contexto, donde se ha generado un ecosistema con las condiciones perfectas para que el crimen organizado se instale y se arraigue en nuestras comunidades, lo que ahora llamamos la gobernanza criminal, que es una forma en que estas estructuras, lamentablemente, se han empoderado en nuestras comunidades y ha sido, pues, por supuesto, un enorme reto para las instituciones policiales, pero a nivel de todas las instituciones del Estado, lo cual esto urge la necesidad de que las, no sólo las instituciones policiales, sino a nivel institucional general del Estado, puedan tener las herramientas para poder afrontar este enorme reto que estamos afrontando. Y bueno, lamentablemente, en estos ecosistemas comunitarios, donde la resiliencia es muy débil y que lamentablemente el principal recurso humano que se está utilizando son nuestras personas jóvenes y es así como observamos que las principales personas que están siendo asesinadas y que las que ya están asesinando, son personas muy jóvenes de rango de edad, de rangos etarios muy bajos, de los 18 a los 30 años, donde hemos observado cómo esa tendencia de comportamiento ha variado. Recuerdo que cuando estuve en ese tiempo en la dirección de inteligencia, cuando analizábamos ciertos casos de ciertas personas, siempre había como una trayectoria delictiva en que podría tardar de 10 a 20 años. Por ejemplo, menores de edad empezaba con un decomiso de un pucho, una piedra de crack, después un cuchillo. Usualmente siempre hay casos de violencia doméstica y creo que muchas personas de acá no me van a contradecir. Y luego por ahí, la edad de los 20, algún decomiso de arma de fuego, un asalto violento. Y por ahí de los años, cuando ya tienen 30 años, ya un delito muchísimo más violento, un homicidio, o tienen un liderazgo importante, una estructura criminal. Ahora lo que observamos es que ya personas menores de edad ya están asesinando, ¿verdad? Y así lo observamos que personas ya reconocidas, personas sicarias, inclusive lamentablemente la persona menor de edad que asesinó a un oficial del OIJ. Y que esto evidencia el problema de salud mental que tenemos a nivel comunitario, la débil resiliencia en las comunidades y que por supuesto, tal es la normalización de la violencia en que las personas menores de edad ya no tienen esa curva de experiencia como sí ocurría antes. Y pues, por supuesto, esto es una clara señal de dónde tienen que enfocarse las políticas públicas, a quién se tienen que dirigir para poder contrarrestar este ciclo de violencia. Como bien indica Abraham Maslow en su teoría de la jerarquía de las necesidades, las personas tenemos necesidades básicas, como las fisiológicas, la alimentación, el techo, el sueño. Luego están las necesidades psicológicas, las más básicas, como la seguridad, la estabilidad, la necesidad de recibir amor y sentido de pertenencia y de autoestima. Las privaciones de estas necesidades producen serias secuelas en el organismo a nivel integral. Según Maslow, al cubrir estas necesidades, se logra la autoactualización, un estado en que las personas pueden explotar sus talentos y capacidades. En caso contrario, mientras no se satisfagan estas necesidades básicas, la persona no se podrá desarrollar y lo cual, lo que, esto podría incidir en que la persona pudiese integrarse en ciertas conductas antijurídicas y más bien enfocarse en acciones muy propias de su subsistencia. Por ello, Maslow insistía que para mantener una sociedad saludable, el Estado debe garantizar la cobertura de estas necesidades básicas. De lo contrario, las personas tendrían limitaciones de trascender o desarrollarse positiva y saludablemente. Creo que se observa bien la diapositiva en que la necesidad más básica son las necesidades fisiológicas, como la alimentación, mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, inclusive el tema del sexo, la necesidad de seguridad, necesidad de sentirse seguro, de sentirse protegido, tener vivienda, tener empleo. Luego seguimos con las necesidades sociales, el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. Luego tenemos la necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Cuando ya tenemos cubiertas estas necesidades básicas es cuando podemos decir que la persona ya podría tener una necesidad de autorrealización, porque va a tener el potencial para poderlo realizar. Mientras tanto estas personas no tengan cubiertas estas necesidades básicas, no van a llegar a ese punto. Y mucho de esto podría explicar la dinámica que tenemos actualmente. Comprendiendo este contexto es indispensable comprender el fenómeno de la violencia, para así poder distinguir el aporte que se puede realizar, por supuesto, desde cada ámbito. Para efectos de esta exposición nos vamos a enfocar en el ámbito del sistema policial, en el cual es una de las aristas prioritarias, pero no única, que lamentablemente a veces siempre se le achaca la responsabilidad de seguridad a las instituciones policiales. Cuando sabemos que esto es un fenómeno multicausal y requiere soluciones integrales. Pero es tan prioritaria como el resto, eso por supuesto. Y bueno, para gestionar la labor de prevenir la criminalidad y la violencia, así como para contenerla de una forma eficaz y eficiente, es importante comprender el fenómeno general de la criminalidad y la violencia. Y bueno, para efectos igual de esta exposición, es importante limitar conceptos básicos, porque es usual que cuando le preguntamos a una persona que es prevención o que es seguridad humana, siempre nos van a responder cosas distintas. Y es importante tener esta delimitación conceptual para así poder avanzar en otras temáticas, cuestiones un poco más operativas de cómo podemos gestionar la prevención de la violencia y la criminalidad. Y bueno, empezando, sabemos que el término de seguridad humana es un concepto importantísimo para trabajar el tema de la prevención. Para las Naciones Unidas, la seguridad humana es un enfoque que ayuda a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos, enfocándose en respuestas centradas en las personas, respuestas exhaustivas, adaptadas a cada contexto. De ahí la importancia de lo que es atender particularidades de las comunidades y no políticas tan generales que no necesariamente van a responder a las necesidades de las distintas poblaciones. Y por ello, la prevención es el objetivo fundamental de la seguridad humana. Ayuda a desentrañar las causas profundas de las vulnerabilidades, presta atención, presta especial atención a los riesgos incipientes y por supuesto hacer hincapié a la intervención temprana, que esa es la clave para cortar el ciclo de la violencia. Y bueno, por supuesto también para ralentizar estos ejercicios de violencia que se dan en nuestros espacios comunitarios. La prevención refuerza la capacidad local para crear resiliencia y promover soluciones que consoliden la cohesión social y hacer valer el respeto de los derechos humanos y de la dignidad. Según las Naciones Unidas, estas son las dimensiones prioritarias en tema de seguridad humana, donde se habla que la seguridad económica, algunos ejemplos de esta es la pobreza persistente, el desempleo, la seguridad alimentaria cuando hay hambrunas o escasez de alimentos, la seguridad de la salud cuando hay enfermedades infecciosas, alimentación insegura, desnutrición, falta de acceso a la salud, la seguridad ambiental cuando hay degradación ambiental, agotamiento de recursos, como ahora estamos observando con las limitaciones del recurso hídrico y por supuesto el tema de desastres naturales, contaminación, la seguridad personal donde hay violencia física, delitos, terrorismo, violencia doméstica, la seguridad comunitaria donde a veces pueden surgir tensiones interétnicas, religiosas y otras similares y la seguridad política a través de la represión y violación de derechos humanos. Y es aquí como comprendemos por qué es que estamos hablando que el fenómeno de la criminalidad también es multicausal y justamente todos estos tipos de seguridades al persistir muchas de ellas en nuestras comunidades o en el país es donde se genera mucho de la problemática criminal y la violencia. Para poder decir que tenemos seguridad humana, tenemos que garantizar que las personas vivan sin miseria, que las personas vivan sin miedo y que vivan con dignidad. Son tres elementos esenciales que si podemos decir que las cumplimos, podemos decir que estamos cumpliendo con la seguridad humana. Bueno y por supuesto también el tema de la seguridad ciudadana, que es un ejercicio que he hecho en diversos espacios cuando pregunto, ¿y para usted qué es seguridad ciudadana? Siempre hay distintas respuestas, pues no necesariamente muy lejanas, pero sí es importante como delimitar un poco ese concepto, ya que bueno, se define según el programa de las Naciones Unidas, como la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. Tiene tres características distintivas, la multicausalidad, que esto implica la compleja interrelación de factores que causan la delincuencia y la violencia, como lo vimos en la diapositiva anterior, de los elementos distintos de la seguridad humana, la territorialidad, porque siempre hay factores particulares en cada comunidad que influyen en la criminalidad y por supuesto, como hablaba anteriormente, la importancia de aplicar políticas específicas de acuerdo a los problemas de cada una de ellas, de ahí la importancia de los diagnósticos de seguridad comunitarios, que de paso es loable la labor que está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública con la implementación del nuevo modelo de gestión policial, el cual trabaja particularmente con las comunidades, están trabajando con las personas jóvenes en temas de arte, cultura y el trabajo interinstitucional donde se realizan conexiones con otras instituciones y los diagnósticos, porque se están realizando diagnósticos en cada uno de los cantones para comprender el fenómeno que está sucediendo ahí y así dar soluciones específicas justo a esa comunidad, no soluciones generales, como de pronto a veces ha sido esa tendencia de dar soluciones generales a problemas que pueden ser muy particulares de cada comunidad. El tema de la intersectorialidad es indispensable en la seguridad ciudadana, por eso es que hablamos que no es un tema específico o exclusivo de la policía, ya que urge del trabajo conjunto de múltiples sectores institucionales, sociales, inclusive involucrar a las empresas privadas que también tienen un gran campo de acción para poder apoyar a las diversas instituciones de las comunidades. Y tenemos la violencia, el término violencia que también para muchas personas hay muchas formas de describirlo como tal, pero la Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en el grupo de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno al desarrollo o privaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, hay tres tipos de violencia, la autoinfligida, la interpersonal, que se da en familia, pareja, mucho de esto lo que es violencia doméstica y también a nivel de comunidad y la violencia colectiva, cuando se da violencia social, violencia política y económica. Pero además hay cuatro tipos de naturaleza de violencia, que es la física, la sexual, la psicológica y la deprivación, eso es atención. Ahí en esta diapositiva se observa cuáles son los criterios que cumple cada uno de estos tipos de violencia, que después podemos compartir la presentación. Y bueno, aquí se observa mucho las raíces de la violencia desde la perspectiva del modelo ecológico, ya que, como bien, como he comentado, la violencia es un fenómeno sumamente complejo que interactúa entre distintos ámbitos. Las particularidades biopsicosociales del individuo, que ya solo eso es un mundo, ¿verdad? Recordemos que el ser humano actúa mucho desde la perspectiva biológica, desde la química, incluso temas de hormonas y más ahora que sabemos que la genética nos trae tanta carga de nuestros antepasados en diversos aspectos. Por ejemplo, ahora sabemos que hay evidencia científica que nos dice que los traumas de nuestros antecesores generan huellas en la genética, y eso significa entonces que nosotros podemos estar viviendo traumas de generaciones anteriores. Y además, combinemos eso con las cuestiones psicológicas, las cuestiones sociales, que lo que le corresponde al Estado es atender esas cuestiones sociales, pero también hay factores que se le van de las manos al Estado, ¿verdad? Esas cuestiones biológicas y psicológicas del individuo como tal. Y luego, cómo este individuo se desenvuelve en sus relaciones interpersonales, y luego cómo a nivel general la dinámica colectiva de cada individuo en comunidad, y por supuesto a un nivel más macro en sociedad, cómo todo esto interactúa y se da la convivencia ciudadana. Y ahí lo que implica todas las complejidades que estamos viviendo actualmente. Esta, si se observa muy bien, lo explica mucho mejor, ¿verdad? Si lo vemos desde lo micro a lo macro, como los factores individuales de una persona, por ejemplo, pensamientos, comportamientos, esa composición biopsicosocial, y además agreguemos los valores personales, agreguemos las creencias, agreguemos las capacidades, y luego esa persona sumergida en relaciones familiares, donde además también están los valores familiares, las normas, las expectativas que la familia pone en ese individuo, y luego cómo ese individuo y esa familia se relaciona en comunidad, una comunidad con también factores comunitarios, políticas escolares, disponibilidad inclusive de personal orientador a nivel escolar, por ejemplo, servicios de apoyo, y luego pues a sociedad nacional, por ejemplo, tema país, medios de comunicación, cómo influyen la economía, la cultura, y a nivel global, a nivel planetario, la política mundial, la economía global, y cómo esto influye desde el individuo hasta a nivel planetario, y cómo a nivel planetario, a nivel social global, influye en cada ser humano. Y bueno, creo que ahí se explica mucho, porque estamos hablando que la violencia es multicausal, y es sumamente compleja, y que requiere soluciones integrales complejas, no es sencillo, y que esto no es responsabilidad exclusiva de las instituciones policiales, y que requiere un trabajo conjunto, una visión clara, estratégica, que ojalá inclusive trascienda administraciones de gobiernos, porque en cuatro años es muy difícil solucionar problemas que tienen raíces de décadas atrás, y que pues por supuesto lo ideal es empezar con una estrategia de mediano y largo plazo, que pueda tirar líneas sin tropiezos, sin cortes. Ahora bien, aterrizando un poco más de lo anterior, a los factores que inciden en la criminalidad, si lo vemos de la perspectiva mundial, los grandes movimientos de población, como lo estamos observando actualmente, esas migraciones masivas, muchas debidas a problemas políticos, sociales, inclusive ahora tenemos migraciones masivas por cambio climático, la rápida urbanización, los desastres ambientales, las recesiones económicas, los cambios en las tendencias del comercio y las comunicaciones, y por supuesto las características de la delincuencia organizada, que ahora sabemos que muchas personas también migran por la violencia que hay en sus países. Y luego tenemos los factores que inciden en la criminalidad a nivel nacional, por supuesto la amplitud y la disparidad de ingresos domésticos, existente entre las clases más pobres y más ricas de un país, donde observamos por ejemplo mucha migración de países, por ejemplo de Venezuela, de Cuba, países que tienen problemas económicos sumamente graves y que las personas pues por supuesto tienen necesidad de desarrollarse y buscan mejores oportunidades en otros países, los altos niveles de corrupción, la calidad y la infraestructura en las instituciones, limitada o poca inversión social y la carente estrategia interinstitucional. Estos factores influyen mucho en la criminalidad y si lo vemos a nivel local, el tema de las precarias condiciones de vivienda y vecindad, falta de ser buenos servicios de educación y sanidad, alto desempleo, alta deserción escolar, que esto es algo prioritario actualmente, tenemos una exclusión educativa sumamente amplia, en que tenemos que ver cómo rescatamos a estas personas jóvenes y las insertamos a los centros educativos para evitar que caigan en las manos del crimen organizado. La normalización de la violencia justamente, lamentablemente a través de los medios de comunicación, donde se insiste mucho en el tema de la violencia, que llegamos a un punto en que ya es muy normal ver en una noticia que es el asesinato de una niña inocente, de una mujer embarazada y demás aspectos. Cuando ya hace unos años un homicidio de este tipo era una gran polémica, era algo que generaba un enorme rechazo, ahora es una simple noticia, una noticia más del día a día y pues lamentablemente esta normalización de la violencia también incide en el tema de la criminalidad. Y pues por supuesto, el fácil acceso a las drogas y el tema de las armas de fuego, que es una realidad y que muchas de las personas jóvenes tienen un acceso muy fácil a este tipo de elementos, cosa que es importante analizar nuevos paradigmas que pudieran reorientar lo que ya se ha venido haciendo por décadas y sabemos que no ha funcionado. Creo que sobre la mesa hay que analizar nuevas estrategias, abrir nuestras mentes, analizar nuevas opciones. Por ejemplo, ahora tenemos el tema del discurso, hay diversas opiniones en el tema de la legalización de la marihuana, hay que analizar lo que está ocurriendo en otros países, los impactos positivos, los impactos negativos. Creo que son conversaciones saludables que se tienen que dar y desde la universidad las vamos a dar en este y en otros temas, que esperamos que en septiembre, que tenemos un congreso internacional, podamos ponerlo sobre el tapete. De hecho, la carrera de ciencias policiales en este momento sacó una investigación justamente sobre el tema de la legalización de la marihuana, analizando cuáles son las experiencias exitosas de otros países, el análisis del discurso y demás, como para tener evidencia científica que pudiese orientar política pública. Que esperamos también hacer esta presentación para este congreso internacional, donde también nos acompañarán personas de otros países en temas afines. Y bueno, también a nivel individual, lo que les mencionaba anteriormente, los rasgos biológicos y personales, las relaciones de familia y las circunstancias familiares. Y bueno, consecuencias de la violencia, ¿por qué es mejor invertir en prevención en lugar de represión? Bueno, sabemos que las consecuencias de la violencia, calcularlo, se han hecho ejercicios de calcularlo, y bueno, son cifras innombrables. De los costos directos, cuando hablamos de atención médica, cuando hay personas heridas, incapacidades a nivel de justicia penal, de toda la maquinaria judicial, en cada uno de los procesos judiciales que se abren a nivel judicial, inclusive penitenciario, sostener esos centros institucionales de deprivación de libertad, lo que implica toda la logística de alimentación, salarios de policía penitenciaria y demás, son millones de millones de dólares gastando en esto. Y además, gastos indirectos, que podríamos hablar de la menor productividad, como consecuencia de las muertes prematuras, por lesiones y absentismo. Ahora sabemos que hay muchas personas con incapacidades que no les permite trabajar, justamente por haber sido víctimas de un evento criminal. Y pues, por supuesto, personas que dejan de producirle a la sociedad, donde la sociedad deja de recibir la productividad de esa persona, porque queda incapacitada o porque fallece, el reto de las familias de poder subsistir, sostener a las familias, luego de que si algún progenitor o persona que brinda atención a estas familias fallece, el descenso de la calidad de vida y la capacidad de cuidar de uno mismo, la alteración de la vida cotidiana por el temor por la seguridad personal, que esto tiene costos también, y la desincentivación de las inversiones y el turismo, que pone trabas al desarrollo económico, que como bien sabemos, mucha inversión extranjera, analiza indicadores sociales, entre ellos el tema de la seguridad y educación y demás, que al estar en cifras negativas, pues por supuesto puede generar pérdidas enormes al Estado y pues por supuesto fuentes de empleo. Y bueno, estos son como las implicaciones de lo que genera la criminalidad y la violencia, es por eso se habla mucho de la importancia de trabajar en reconocer y abordar de distintas maneras este desafío que afecta a los sectores más vulnerables para brindar una respuesta integral, inclusive desde la política pública. Ahora bien, como toda esta teoría la aterrizamos en la cotidianidad, al menos desde el Ministerio de Seguridad Pública, que sabemos que es una policía preventiva, vamos a hablar un poco sobre cómo gestionar el tema de la seguridad, hablando un poco más de violencia, criminalidad situacional, se han definido cinco categorías específicas de estrategias de prevención de situaciones propias del delito, una perspectiva por supuesto inmediata, muy situacional, no estamos hablando de cuestiones más estratégicas o que atiendan a causas de raíz, porque sabemos que mientras no se atiendan las causas estructurales, el delito va a permanecer. Cinco categorías, las que aumentan el esfuerzo de los delincuentes, medidas que procuren que la persona delincuente tenga que esforzarse mucho más para poder cometer un delito, las que aumentan los riesgos de las personas delincuentes, ya sea para ser aprendidas o para que no logren concretar el evento delictivo, las que reducen las ganancias, las que reducen la incitación a la delincuencia y las que suprimen las excusas para delinquir, estas son cinco categorías que hay que saber gestionar a través de la prevención con las comunidades, cómo gestionarlas, por ejemplo, cuando vemos un análisis que nos brinda una persona analista y cuando aprendemos cuáles son los principales problemas usualmente de delitos contra la propiedad, cómo podemos prevenirlas desde estas cinco categorías. Son elementos claves para poder discernir cómo evitar o disminuir el riesgo de que se concrete un evento delictivo. Esto más que todo asociado al tema delitos contra la propiedad, ya que sabemos muy bien que los delitos contra la vía tienen otra dinámica sumamente distinta que ni siquiera con mapas de calor se puede atender y que pues en este caso no aplicaría ese tipo de delitos. También hay distintos tipos de intervenciones, están las intervenciones generales, las cuales están dirigidas a poblaciones general, no tienen en cuenta el riesgo individual, cuando hablamos, por ejemplo, barrios organizados, cuando hay comunidades organizadas, muchas intervenciones a nivel de comunidad. Un poco más amplio, ni tampoco tan macro, ¿verdad? La idea es trabajar a nivel de comunidades siempre, que como insisto, el modelo de gestión policial está trabajando mucho en la prevención desde las comunidades. Entonces, creo que esto es un tema que ya se está gestionando en el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que es una flor en el ojal, que inclusive con el que, muy respetuosamente, bueno, una… ¿cómo lo digo? Con el que yo rajo, por ejemplo, ¿verdad? A nivel internacional, hablando del nuevo modelo de gestión policial, ya que realmente es una forma de gestionar la policía desde una perspectiva científica, planificada y organizada, que por supuesto hay una curva de aprendizaje y requiere de mayor capacitación y recursos para que esté al 100, pero ya se inició y creo que es muy loable la labor que ya esto se está haciendo en el Ministerio de Seguridad Pública. Y bueno, intervenciones más seleccionadas en riesgos de ser víctimas, por ejemplo, cuando hablamos con centros educativos, grupos más específicos para temas específicos y intervenciones más individuales, que esto usualmente se trabaja mucho, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación Pública, desde el PANI, esa intervención de casos específicos, ¿verdad? Por eso es que no sólo es a nivel policial, es importante el trabajo intersectorial y de ahí la labor que se está haciendo en Fuerza Pública de trabajar con distintas instituciones en las comunidades, justamente para hacer este tipo de intervenciones diferenciadas. Cayendo un poco más en específico, las intervenciones comunitarias, como las campañas de educación pública, modificaciones del medio físico, que esto se trabaja mucho con los gobiernos locales, es urgente, indispensable el involucramiento de los gobiernos locales, prácticamente sin ellos es muy difícil que la policía pueda hacer mucho si no hay apoyo por parte de este ente. El seguimiento riguroso a personas estudiantes que desiertan de sus estudios desde el Ministerio de Educación Pública, actividades extraescolares para personas jóvenes, como ya se está haciendo con las ligas atléticas, formación de personas policías, profesionales de la salud y la educación y personas empleadoras, justamente para cómo atender este tipo de situaciones. Ya me perdí. Y bueno, también intervenciones comunitarias coordinadas, involucrar a la empresa privada como un compromiso social, ya que sabemos que es una constante en las instituciones públicas, las limitaciones en los recursos públicos y mucho del apoyo que podemos obtener es a través de la empresa privada, a través de ese compromiso social al que siempre tenemos que apelar y que por supuesto eso es una labor que se tiene que hacer en todos los cantones, en las comunidades, dependiendo de las empresas que estén en estos espacios. Y bueno, por supuesto, procurar que las estrategias sean sostenibles con el tiempo y no dependan de personas o puestos políticos, que eso es algo indispensable, porque a veces pueden haber personas con muchísima iniciativa, personas que tienen mucha capacidad, muchas habilidades para poder concretar estos proyectos, pero cuando esa persona se va, queda ese vacío y hasta ahí llegó esa iniciativa. Entonces, tenemos que procurar ver de qué forma se logra la sostenibilidad de estos proyectos, de estas intervenciones, de forma en que no dependan de una persona. Y bueno, ya aterrizando un poco más, los elementos claves para el trabajo estratégico de la prevención debe basarse en accidentes claves, como recapitulando, trabajo interinstitucional con soluciones integrales, prevención del delito basado en evidencia científica que ya se está haciendo, el trabajo, el distintos tipos de análisis criminal para ver de qué forma se utiliza el recurso policial y poder ser más atinados y atinadas con una intervención quirúrgica de forma en que podamos lograr disminuir los riesgos para que estas organizaciones sigan delinquiendo. La formación continua en gestión operativa y estratégica policial es importantísimo y es aquí donde venimos con el tema de la profesionalización. Sabemos que hay mucho tema de recursos, pero no podemos quedarnos con el tema de que no tenemos recursos y no hacemos. Es justamente cuando tenemos que ser muchísimo más creativos, más creativas para ver de qué forma con los recursos que tenemos los gestionamos de la mejor forma para poder atender las necesidades que tenemos en nuestros espacios laborales y esto se logra a través de la profesionalización. Bueno, desde la carrera de ciencias policiales estamos pronto a sacar la unidad didáctica de gestión operativa policial, creo que es uno de los únicos materiales didácticos que van a haber en Costa Rica, inclusive a nivel latinoamericano, ya que sabemos que la tendencia latinoamericana tiene una tendencia un poquito más militarizada, no hay una policía civilista como tal y esa es la particularidad que tenemos en Costa Rica y bueno, conseguir bibliografía por ejemplo, para muchas de nuestras asignaturas no es sencillo porque la bibliografía internacional siempre contempla estos escenarios un poquito más, bueno, muy distintos y bueno, tenemos unidades didácticas muy propias de nuestra policía civilista, de nuestra policía democrática y bueno, esperamos que no sean sólo de provecho para las personas estudiantes de la carrera sino también para la Academia Nacional de Policía y demás personas que deseen capacitarse o informarse un poco más en tema de gestión operativa y gestión estratégica que lleva mucho componente policial, mucho componente de administración y es, bueno, para mí creo que es una de las claves sobre todo para las personas que tienen cargos de liderazgo a nivel policial y bueno, el trabajo intersectorial, enfoques multisectoriales y por supuesto involucrar a las comunidades y sociedad civil inclusive al sector privado en esta lucha porque insisto no corresponde única y exclusivamente a la policía sino a la sociedad civil, a la empresa privada y todas las demás instituciones públicas del Estado. Es una frase con la que me gusta siempre cerrar en las presentaciones, es frecuente y es esta frase de Edward Lawrence en el cual dice que la letea de una mariposa en Hong Kong puede producir una tormenta en Nueva York y a veces creemos que lo que hacemos no tiene mayor impacto pero resulta ser que lo que hace cada una y uno de ustedes genera una vibración más amplia y sí tiene un impacto y por eso es que sí es importante que cada persona tenga conciencia de esto y que hagamos lo mejor posible desde nuestro ámbito laboral, personal y como seres que vivimos en convivencia en una sociedad qué podemos hacer para impactar en nuestra convivencia ciudadana que sin duda alguna sí va a tener un efecto muchísimo más amplio en la sociedad. Y bueno, esa sería la presentación en tema de la prevención de la violencia y la criminalidad. Muchísimas gracias por estar acá y pues por supuesto desde la carrera de ciencias policiales contamos, estamos con toda la disposición de apoyarles de verdad yo espero que en los próximos días semanas podamos darles muy buenas noticias sobre esta carta de entendimiento que sin duda alguna va a ser un antes y un después también en la profesionalización universitaria de la policía y para mí pues por supuesto es un orgullo un honor estar en este momento que para mí es un momento histórico de la formación profesional que yo tengo no me cabe duda de que unos 10 años cuando tengamos un personal policial con un alto porcentaje de profesionalización universitaria vamos a tener mejores habilidades para poder afrontar los retos de la criminalidad y la violencia y para la universidad estatal a distancia pues por supuesto es un gran honor poder apoyar a la sociedad costarricense en esta lucha y bueno eso sería muchísimas gracias. aplausos 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 aplausos